Bueno, doctor Mariano Luis Niboli, estamos solamente a dos días de las elecciones internas simultáneas del Partido Colorado al Partido Liberal en plena pandemia, con temperaturas muy bajas, previsión de mal tiempo para esa jornada y qué recomendaciones podemos hacer para los que participan, la gente en la mesa, en transporte, los auxiliares de esta gran fiesta cívica y sobre todo la ciudadanía que muchas veces no entiende esas medidas sanitarias para ir y acercarse a los locales de votación. Sí, qué tal. Bueno, realmente debemos estar conscientes de que estamos en un momento álgido de la pandemia, estamos en el medio de la ola mayor, tal vez, de la pandemia y las medidas que debemos tomar hoy son las máximas, debemos extremar los cuidados al máximo, ¿sí? Realmente estamos en una situación compleja, debemos concientizarnos, tenemos muchos ciudadanos acá en la ciudad, en cada manzana tenemos gente que está sufriendo de esta enfermedad, tenemos gente que está en la casa con oxígeno, más allá de los enfermos, ¿no es cierto?, que están en el hospital, tenemos muchas personas en la casa con oxígeno, justamente. Entonces, los extremos son cuidados y cuando uno dice el cuidado extremo quiere decir tratar de no dejar de respetar en ningún momento, porque en el único momento que uno deja de respetarlos, entonces puede ocurrir la transmisión, ¿no es cierto? Y las cuatro medidas básicas que siempre debemos recordar, lavado de mano continuamente, que puede ser con agua y jabor o el lavado seco con el alcohol de gel, mantener la distancia de dos metros mínimo entre una persona y otra, usar siempre el tapabocas y cubriendo nariz, boca y mentón, ¿sí? En ningún momento bajar el tapabocas, salvo cuando uno va a comer y alimentarse y luego volver a colocarlo de esa forma. Y evitar la aglomeración, que quiere decir varias personas reunidas en lugares cerrados durante un tiempo prolongado, que es entre 25 y 45 minutos según el tamaño del ambiente. Bueno, muchísimas gracias.